Si no, no hay foto. ¡Ay! ¡Apláquate! No es foto, es video. ¡A ver, hazme unas palabras! ¡Pues yo quiero decir saludos a mi mamá! ¡Suscríbete y salúdame! ¡Mamá, tráñala! ¡I love you! ¡Aaah! ¡Yo soy mamá! ¡Somos novia! ¡No es! ¡No la vamos a ver nada! ¡Se emociona muy bien! ¡Ya! ¡Ya! ¡La tarea no de la madre! ¡A ver tú, Yegis! ¡Casi se muere! ¡Venga! ¡No! ¡Tú, Yegis! ¡O sea, lo quitamos a la bola! ¡Porque ya lo quito! ¡Ya va a poner mañana! ¡Aaah! ¡Ya nos viktigt! ¡Ya nos chcia ¡Ya nos espera esto! ¡La feria! ¡La feria! La feria... La feria... ¡Llevaos a Jorge! ¡La feria! ¡Besos! ¡Ad OMG! ¡Radio! ¡F续�! ¡Saludos al Vítor! ¡Saludos al Vítor! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!